Silencio, por favor, para mi vida. Silencio, por favor Silencio, por favor Silencio, por favor Silencio, por favor, para mi vida. Silencio, por favor, para mi vida. Encierra el sol y tu corazón Canto luna, zamponios que del viento huyen En viaje y tomanás Buscando luna, zamponios que del viento huyen Zamponios que quedan sonando Contigo respira en la boca Besos, besos de mi raza Perdido en la noche, en la tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo descifra Y el cerebro besa su respiro Siento que el viento huyen Canto luna, zamponios que del viento huyen Encierra el sol y tu corazón Encierra el sol y tu corazón Entre ambos, ternura, zamponios que del viento huyen Encierra el sol y tu corazón Buscando el cielo Cuando lo dicen Y el sol Resistirá Buscando la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hija!